El justicialismo mendocino este año renova a las autoridades y como instancia democrática interna esta es una verdadera oportunidad para consolidar a nuestra fuerza política y partidaria. A partir de un esfuerzo de diálogo y consenso con las distintas expresiones del justicialismo hemos alcanzado una lista de unidad que hemos denominado Unidad Justicialista. Esta lista incluye a compañeros y compañeras de todos los sectores y de todas las regiones de nuestra provincia. Creo que es muy interesante el hecho de que hayamos logrado en Mendoza la síntesis entre peronismo y kirchnerismo. Este es un paso adelante muy importante para que podamos consolidar a nuestra fuerza partidaria, contar con la posibilidad de constituir un amplio frente opositor, en especial en la legislatura provincial y por otro lado formular un plan para que el año próximo podamos ofrecerle a los mendocinos y mendocinas una alternativa al cornejismo. Creemos que en este momento en el cual Mendoza vive la peor crisis económica, social y política desde el año 2001, resulta alentador, muy positivo que el justicialismo de Mendoza se ponga de pie, se organice y que consigamos una propuesta que logre sintetizar las distintas expresiones de nuestro movimiento. Yo como nuevo presidente propuesto en este marco de consenso, tengo la enorme satisfacción de estar acompañado en la mesa ejecutiva por dos compañeras, por Florencia Décima, una compañera representativa de Maipú y de Unidad Ciudadana y por Patricia Fadel, una dirigente de larga trayectoria y experiencia en el peronismo de Mendoza. Por otro lado, pondero especialmente la circunstancia de que ya hayamos aplicado para la conformación de las listas la paridad de género, es decir, existen en el Consejo Provincial la misma cantidad de varones que de mujeres y este es un paso fundamental por el enorme protagonismo que están teniendo las compañeras del peronismo de Mendoza. También rescato la importantísima participación de representantes del movimiento obrero y un creciente y nutrido grupo de jóvenes de los distintos sectores del peronismo mendocino que también van a ser parte de la conducción provincial. El peronismo de Mendoza se está preparando para gobernar la provincia de Mendoza. Ahora vamos a trabajar rápidamente en la revitalización de nuestro partido continuando la tarea que Omar Félix y Roberto Riggi han llevado adelante y esperamos pronto poder convocar a las distintas fuerzas críticas, gremiales, sociales a conformar un amplio frente para que el año próximo haya una propuesta que exprese los valores de la justicia social en un momento en el que Cornejo y Macri gobiernan desde un gobierno de pocos y para pocos. Nosotros queremos un gobierno para la mayoría de los mendocinos y mendocinas.